Galardón de Raka Mandaka, versión Bicentenario Deportista de Raka Mandaka Daniela Carolina Munevar Flores, 24 años, cucaita, ciclista, estudiante de Ingeniería Ambiental Participó en el 2015 en el Mundial de Ruta de Nautil Suiza donde obtuvo medalla de plata En los Juegos Paralímpicos de Río 2016 Fue la primera colombiana en llevarse un diploma tras quedar quinta en la prueba de persecución En el año 2017 ganó medalla de oro en el Mundial de Sudáfrica Medalla de plata en la prueba de scratch Y bronce en la persecución individual Presea de bronce en la contrarreloj individual Y en la prueba de fondo en la cita orbital En los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro ocupó el cuarto puesto Y en el Campeonato Mundial de Ruta de Sudáfrica Oro en la contrarreloj individual y plata en la ruta En el 2018 participó en el Mundial de Pista Bronce en persecución individual En el año 2019 participó en el Campeonato del Mundo Paralímpico Obteniendo el séptimo puesto en la prueba scratch Quinto puesto, los 500 metros contrarreloj Y segundo puesto en la persecución individual Campeona nacional de ruta y pista en años anteriores Sandra Juliet Venegas Valderrama 28 años Sogamoso Es integrante de la selección colombiana de tecondo Y campeona nacional Desde el año 2008 Medalla de oro en las últimas versiones De los Juegos Nacionales San Andrés 2008 Córdoba 2002 Chocó 2015 Y Bolívar 2019 Medalla de oro en los Juegos Suramericanos Medellín 2010 Santiago de Chile 2014 Y medalla de bronce Cochabamba Bolivia 2018 Medallista en los Juegos Centroamericanos Y del Caribe En Puerto Rico con medalla de plata Veracruz México medalla de bronce Y Barranquilla medalla de bronce Es medallista de bronce en los Juegos Bolivarianos Trujillo Perú Santa Marta Colombia con medalla de oro Medallista en campeonatos para americanos de tecondo En Monterrey México con medalla de plata Sucre Bolivia con medalla de bronce Lima Perú con medalla de oro Cuarto lugar en la Copa Mundial Tecondo Team Championships Santa Cruz Aruba Multimedallista en diferentes certámenes De tipo internacional Quinta en el Mundial Clasificatorio A los Juegos Olímpicos Londres 2012 Chandira Grae Rodríguez 28 años Paipa Licenciada en Educación Física Recreación y Deportes E Instructora de Escuelas de Formación Deportiva de Fútbol de Salón Y RD Paipa En el año 2015 Fue Campeona Mundial de Fútbol de Salón Colombia 2013 En el año 2015 Fue Subcampeona Suramericana en Fútbol de Salón Colombia Subcampeona de Juegos Nacionales Y Subcampeona en el Torneo Profesional Fútbol de Salón Con el equipo Heroínas de Boyacá En el año 2017 Obtuvo el tercer puesto Mundial de Fútbol de Salón en España Fue Campeona Suramericana Fútbol de Salón Colombia Fue ganadora del galardón Deportistas del Año Paipa Y nuevamente Subcampeona en el Torneo Profesional Fútbol de Salón Con el equipo Heroínas de Boyacá En los años 2018 y 2019 Fue Campeona Torneo Profesional de Fútbol de Salón Con el equipo Heroínas de Boyacá Y fue Campeona de Juegos Nacionales 2019 Sergio Andrés Vargas Rincón 16 años Sogamoso Gimnasta artístico Su trayectoria comienza a partir del año 2012 En el Campeonato Nacional Súperate Coronándose campeón hasta la presente fecha Durante el año 2019 Participó en el Campeonato Nacional de Cúcuta Obteniendo el segundo lugar en Arzones Y el primero en Anillas En el Campeonato Nacional en Neiva Obtuvo el primero en Arzones Primero en Anillas Segundo en Paralelas Y tercero en Barra Participó en el Campeonato Suramericano Cali Octubre 2019 Obteniendo el primer puesto en la General Individual Segundo en Arzones Tercero en Anillas Y segundo en Barra Ganó Medalla de Plata en Anillas Medalla de Bronce en Barra Y quinto en la General Individual En los Juegos Nacionales Cartagena 2019 Galardón de Raca Mandaca Versión Bicentenario Jóvenes que Sueñan con los Pies en la Tierra 2019 El Caprib�데 239 Diecinuele Al Plata en Anillas De plato en Anillos